Con la punta, pisá con la punta, con la punta Ahí Hola, coordinación, tienes que con punta de pie, chico Si no pierdo el tiempo Dale Si, si me voy a poner el pie, perdí el tiempo de sacarlo Si pisas con la punta, no Dale Hacerlo despacito, a ver, pensá, pensá Mará Bien